El árbol Gach ti El árbol da sombra al banco Gach benche chaya dae Gach benche la casa Ghor Ghor La casa es el hogar de la familia Barita holo shongshar Barita holo shongshar El perro Cukurti Cukurti Al perro le encantan los mimos Cukur alingon bhalobashe Cukur El gato Viral Viral El gato persigue a los ratones Viral y dur tarakore Viral y... El coche Gari Gari El auto arranca rápidamente Gari druto start dae Gari druto start dae Gari druto... La bicicleta Dicho crojan Dicho crojan La bicicleta va a todas partes Baik shok jai gae jai Baik shok jai gae jai Baik shok jai El sol Shur jiu Shur jiu El sol está brillando intensamente Shur jiu Ujjjal Bajol La luna Chad Chad La luna ilumina la noche Rati chad alo core Rati chad alo La estrella Tara Tara La estrella brilla alto Tara Uchchuchokmok Tara Uchchuchokmok Montaña Porbut Porbut La montaña es grande Pajatá boró Pajatá boró La playa Shoikot Shoikot La playa es tranquila Shomudro Shoikot Shantipurno Shomudro Shoikot El mar Shomudro Shomudro El mar Mece los barcos Shagor Shagor Dola Dae No Kagulo Que Shagor El río El río El río fluye suavemente No dimri du boe choleche No dimri du boe El lago El río Jrod El lago refleja las montañas Jrod Pajar Protifolito El puente Chitú Chitú El puente cruza el río Xetuti no di parhuega ché Xetuti El avión Xamutol Xamutol El avión vuela alto Plen uchute uch ché Plen uchute uch ché El barco Nouka El barco flota bien Nouka bhalo bhala ché Tren Railgari Railgari El tren avanza rápido Tren druto gotite chol che Tren druto gotite chol che El autobús El autobús lleva a todos Bas shabai ke bohon kore Bas shabai El taxi 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 El taxi es rápido Taxi druto Taxi druto Escuela Bidda loe Bidda loe Bidda loe Bidda loe Bidda loe La escuela enseña mucho Bidda loe School onik School onik Kichu shekhae School onik El libro Bidda loe Bidda loe Bidda loe Bidda loe El libro cuenta historias Bidda loe Bui gol po' bolet La flor Full Full La flor es hermosa Full tis shundur Full tis shundur La manzana Apel Apel La manzana es roja Apeltilal Apeltilal La naranja Cómula Cómula La naranja está jugosa Cómula Rochaloo Cómula Rochaloo